Hola mis niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en una nueva clase de computación. En esta semana nosotros vamos a aprender cómo cambiar el nombre, copiar, pegar y eliminar una carpeta. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar entonces con nuestra clase. Para cambiar el nombre de una carpeta lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Dar un clic en nuestra carpeta de manera que quede seleccionada con un fondo azul o celeste se le va a poner. Luego ustedes van a dar un clic pero ahora solo al nombre de la carpeta. Sobre el nombre le van a dar un clic. Luego que le dan un clic ya se les va a poder habilitar para que ustedes puedan cambiar el nombre. Ahora ya van a poder escribir, ¿ya? Ustedes van a poder ya escribir el nuevo nombre de su carpeta. Luego que han escrito el nuevo nombre de su carpeta simplemente van a dar un clic en su escritorio y lo van a poder cambiar. ¿Sí? Muy bien. También para copiar una carpeta ustedes van a poder copiar. De repente quieran copiarla a un USB o a otro sitio. Entonces lo primero que van a hacer o lo que van a hacer es dar un clic derecho a la carpeta que quieran copiar. Dar un clic derecho y van a escoger la opción copiar. ¿Ya? Luego de eso ya su carpeta ha quedado copiada en el portapapeles. Luego de eso ustedes van a ubicarse en donde quieran poner su carpeta. Es decir, donde quieran pegar su carpeta. En este caso si yo quiero en el escritorio pues simplemente doy clic derecho en el escritorio. Si quieren una en el USB doy clic derecho en el USB. ¿Ya? Doy clic derecho y voy a escoger la opción pegar. ¿Ya? Doy clic derecho, escojo la opción pegar. Y mi carpeta ha sido pegada, copiada y pegada en otro lugar de donde yo quería. ¿Sí? Ahora si yo quiero eliminar una carpeta que de repente no me esté sirviendo en ese momento, la estoy teniendo de más. ¿Qué hago? Simplemente doy un clic derecho sobre mi carpeta y escojo la opción eliminar. ¿Ya? Una vez que yo presiono eliminar, pues mi carpeta ha quedado eliminada. Otra forma de eliminar una carpeta, pues es dándole un clic a la carpeta y presionando esta tecla que se encuentra en nuestro teclado. La tecla suprimir, que está así, la S, la U, la P y la L. ¿Ya? Presionamos esta tecla y pues nos va a aparecer esta pregunta si queremos en realidad eliminarla. Si estamos seguros de querer eliminarla, pues nosotros le vamos a dar en sí y nuestra carpeta se va a eliminar automáticamente. ¿Sí? Muy bien, ahora voy a pasar a mi escritorio para poder explicarles un poquito más cómo cambiar el nombre de una carpeta. ¿Sí? Muy bien, estoy acá en mi escritorio. Miren, tengo una carpeta que se llama computación. Por ejemplo, yo quiero cambiarle de nombre a esa carpeta. Le voy a dar un clic y ya se quedó seleccionada. Luego voy a dar otro clic, pero en esta vez al nombre. Ahí está. Y miren, se ve un fondo azulito en las letras, como que está seleccionado de celeste azul. Y ahí ya puedo escribir el nuevo nombre que va a tener mi carpeta. Por ejemplo, le voy a poner documento. Por ejemplo, ya le cambié el nombre y para terminar simplemente doy un clic en mi fondo de escrito. Y ya está. Ya le cambié el nombre a mi carpeta. Ahora, si yo quiero copiar esta carpeta, simplemente, por ejemplo, le doy clic derecho y voy a escoger la opción copiar. ¿Sí? Y luego me voy a ir de repente a mi carpeta, una carpeta o a un USB que tenga. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar clic derecho y voy a escoger la opción pegar. Y así mi carpeta se ha pegado. Ahora, si yo quiero eliminarla, pues le doy también un clic derecho a la carpeta que quiero eliminar. Y voy a escoger la opción eliminar. ¿Sí? Y se va a ir automáticamente a mi papel de reciclaje. O de lo contrario, doy un clic y presiono la tecla suprimir y se ha eliminado. Ustedes pueden ver, miren, di un clic. He presionado la tecla suprimir y mis carpetas han sido eliminadas. ¿Sí? Muy bien, hijos. Luego de esta pequeña explicación, vamos a pasar a desarrollar nuestra práctica. Muy bien, hijos. Nuestra práctica consiste en lo siguiente. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a relacionar las imágenes con las opciones que podemos realizar con una carpeta. Copiar, pegar y eliminar. Por ejemplo, yo veo que esta imagen le pertenece a pegar. Entonces, la voy a relacionar con una línea. Ustedes van a relacionar así todas a qué acción pertenece. Ya cada imagen, estas imágenes las hemos podido ver en la primera explicación que yo hice con las diapositivas. Ustedes han podido observar. Luego de haber escuchado primero esa explicación, van a poder ya hacer la relación. ¿Cuál imagen le pertenece copiar, cuál a pegar y cuál eliminar? ¿Sí? Muy bien, mis niños. Sé que ustedes han aprendido muy bien. Ahora ya pueden ustedes solitos cambiar o modificar el nombre de su carpeta y eliminar alguna carpeta que ya no les esté sirviendo. ¿Sí? Muy bien, hijos. Hasta aquí nos vamos a quedar. Nos estamos encontrando la siguiente semana con una nueva clase. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Cuídense. Gracias.